Camino en la mañana Muy temprano recorriendo las calles de mi barrio Y descubro tus veredas de parejas Te pertenezco Villa Centenario Y descubro tus veredas de parejas Te pertenezco Villa Centenario Cuantos tanos y gallegos laburaron Que levantaron ladrillo por ladrillo Y tus hombres de a caballo galoparon Cada rincón de este lugar sencillo Y tus hombres de a caballo galoparon Cada rincón de este lugar sencillo Milonga llámame Santiago deña Chacarera Y el infaltable tango se escucha por la radio Hay lugar para todos en Villa Centenario Y el infaltable tango se escucha por la radio Hay lugar para todos en Villa Centenario Clubes, Pumas del Sur, Peluquería La salita que atiende noche y día Escuelas, Mercaditos, Odería La farmacia y la comisaría Escuelas, Mercaditos, Odería La farmacia y la comisaría Es tu gente en la lucha cotidiana De corazón humilde y solidario Que no te deja, te sigue construyendo Querido barrio Villa Centenario Que no te deja, te sigue construyendo Querido barrio Villa Centenario Milonga llámame Santiago deña Chacarera Y el infaltable tango se escucha por la radio Hay lugar para todos en Villa Centenario Y el infaltable tango se escucha por la radio Hay lugar para todos en Villa Centenario La farmacia y la comisaría Gracias.